Hola Y debes admitirlo esta vez Canté, cambié Me acostaré temprano por verte crecer Dejé las malas juntas, rompí con el demonio Todo esto es para hacerte feliz Canté, cambié Me acostaré temprano por verte crecer Dejé las malas juntas, rompí con el demonio Todo esto es para hacerte feliz Sé de tus encantos, jardín del Edén Te llamaré primero antes de perder la fe Yo te quiero querer, tal vez te perderé Nada es más importante que tú Canté, cambié Me acostaré temprano por verte crecer Dejé las malas juntas, rompí con el demonio Todo esto es para hacerte feliz Canté, cambié Me acostaré temprano por verte crecer Dejé las malas juntas, rompí con el demonio Todo esto es para hacerte feliz Te ruego Te ruego Me perdones Me perdones El pasado El pasado Ya no existe Y aunque duela Tú comprendas Tú comprendas Que yo quiero Que yo quiero Que yo quiero Que yo quiero Ser feliz Ser feliz Canté, cambié Me acostaré Y también Me acostaré temprano por verte crecer Dejé las malas juntas, rompí con el demonio Todo esto es para hacerte feliz Te ruego Te ruego Subtitulado por Fe 에 pinch지